Estar en modo pitch como Peppa es estar en modo viajero. ¡Vamos a aterrizar! ¡Es sorprenderse al descubrir nuevos lugares! ¡Bienvenidos a Estados Unidos! ¡Guau! ¡Esto era el mar! ¡Es conocer a tu héroe favorito! ¡Es el niño superpapas! ¡O es una papa! ¡Y es divertirse mucho en familia! ¿Se divirtieron en Estados Unidos? ¡Fue increíble! Peppa, lunes a viernes, 7 de la noche, ¡Es el descubrimiento!